Bueno, pero lo que pasa es que si te vas a cualquier otro país latinoamericano es lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo está cobrando comisiones, las grandes compañías pueden hacer estragos dándole coimas y distorsionando lo que ya está distorsionado, ¿no? Porque nadie va a invertir en un país latino plata para que si tú no la sacas rápido te la esquilman completamente el gobierno que viene. Por eso no se puede profundizar. Yo diría que en estos momentos no era. En un momento en que ya la vida para Latinoamérica no vale nada. Porque si tú ves que los médicos mismos te lo dicen en todos los distintos países que tienen que elegir los que están en la puerta del hospital que no hay lugar al que se pueda salvar y los otros que están ahí 10 o 12 que se mueran en sus casas o están en la calle. Porque ya se comprende que no se pueden salvar. Ya se llegó a un nivel de que la vida no importa. Hay familias que no, por ese sentido de ignorancia, hacen reuniones y fiestas y se reúnen todos. Y hay familias que perdieron 16 personas por culpa de contagiarse uno con el otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí hay un camino. Tenemos que decir de que sí, muchos no se salvarán, pero miles o millones no se salvarán. Porque esto no termina hoy ni mañana. Pero la corrupción que deja y el atraso que tendrán los países de Latinoamérica, yo calculo estarán, como decíamos, en 10, 12 años para volver al nivel anterior. Pero cuando pasen 12 años en este nivel de evolución tecnológica en que estamos viviendo día por día y lo tenemos nosotros en la página profimorales.com, gracias a Jenny y a Bernardo, nos damos cuenta que no tendrán 20 años. Estarán atrasadísimos. Añales y añales nuestros hijos o hermanos o amigos de Latinoamérica. Y va a ser muy difícil balancear. Sí, me disculpan, hablando de corrupción. Transparencia Internacional hizo el informe de 2020 con respecto a la corrupción. Y Venezuela es el quinto país con el sistema más corrupto del mundo. Y esto no deja de empeorar desde 2013. Venezuela y Yemen tienen en la tabla, que va del 1 al 180, 176. Argentina está en el puesto 42, México en el puesto 31. Y Uruguay es el primer país menos corrupto latino. Está en el puesto número 21. Bueno, me coloco. Estas en Yemen, Yemen y Venezuela forman parte del exclusivo grupo de estados fallidos. Todos los... Solo Siria, Sudán del Sur y Somalía tienen un poquito, un poquitito más de corrupción. Como tres puntos más. 179 que es lo máximo que lo tiene el Sudán del Sur. Y Venezuela, 176 junto con Yemen. Estás colocando... Ahí colocaste esos cinco estados fallidos. Sudán del Sur es el país más reciente del planeta, el país más nuevo creado. Un país que, por supuesto, no es en nada viable. Es increíble, Siria está destruido. Yemen es una irrealidad desde hace más de 40 años. Y ahora Venezuela. Desde 2012 Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia siempre están a la cabeza de la lista. Pero, bueno, en un país como Venezuela, donde el dólar no vale nada, donde cada vez vale menos. Ahora los bancos... Sí, siempre lo dijiste, que el dólar en Venezuela cada vez vale menos. Y ahora los bancos comenzaron a emitir tarjetas de débito para cuentas en dólares, pero con esas tarjetas las compras van a ser registradas en bolívares. Sí. El gobierno busca terminar de apropiarse con lo que pueda entrar por moneda dura, ¿no? Entonces, el gobierno va a estimular que por fin los bancos puedan manejar cuentas en dólares, en las cuales tú podrás ingresar tu dinero en dólares a través de transferencias o depósitos en efectivo. Tu balance te indicará cuánto tienes en dólares, pero cada transacción que se haga, por más que vaya identificada en dólares, el que la recibe, la recibirá será en bolívares. Cualquier liquidación de cualquier transacción será en bolívares, porque toda la divisa dura que entra va directamente a las arcas del Banco Central de Venezuela. Entonces, con eso buscan terminar de controlar el ingreso de divisas al país, generando una supuesta flexibilidad dentro del control cambiario. Y es una dolarización de la banca, entonces. La dolarización del país venía de cuando la gente no entendía que hacia allá se iba, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo explicábamos y los genios de la economía del país decían que no, bueno, lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que hay que entender la dolarización de la economía venezolana viviendo en revolución, viviendo en comunismo. ¿Cómo funciona? Funciona como funcionaba el Estado rulo. Esas ideas funcionan como, funciona cualquier régimen comunista. Funciona bajo los mismos esquemas cubanos, para que se pudiese entender de una manera más clara. Tenía el cuento del peso convertible y cada una de estas cosas. Entonces, funciona modernizando aspectos que son tradicionales en este tipo de regímenes. ¿Dónde está el negocio? En el hecho del gobierno. ¿Quiénes pasan hambre? Los que tengan que recibir algún tipo de ayuda. Vienen a financiar directamente el gobierno. Porque te van cerrando también los caminos alternos a esto, pues. Y vas a tener que tomar los caminos que el gobierno sea los que vaya imponiendo. Y eso es lo típico que sucede cuando el socialismo se desata. Por eso es que es tan importante reafirmarle siempre a la gente. ¿Usted en algún momento pensó que esto era bueno? Usted es un imbécil y es un desgraciado. Usted convirtió mi país en miseria. Ustedes de los que niegan que esto es socialismo, usted es un imbécil y es un desgraciado y hace rato debería dejar de volver. Perdona, Janice. No, usted no es toda la razón del mundo. Ahora, la relatora sobre derechos humanos de la ONU, va a comenzar el lunes una visita a Venezuela. Esto es muy serio, Noel. Va a mantener reuniones. Pero yo creo que no has leído toda la noticia. Porque si la hubieras leído, estarías muy tranquilo. Delcy Rodríguez confirmó la visita y anticipó que el gobierno, en Miraflores, le presentará un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico ocasionado por medidas contrarias al derecho internacional. Ellos están preparando todo para que la relatora no tenga necesidad de buscar. Pero es que ya la relatora se adelantó. Ya la relatora se adelantó. Ella misma explicó que el gran problema que tiene Venezuela ha sido la crueldad de las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros sobre Venezuela. La crueldad, lo que vive Venezuela, el hambre, es por culpa de las sanciones, no por socialismo, no por nada de lo que el régimen chavista hizo en la destrucción. Entonces, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, por cierto, Bielorrusa, viene... Ya tiene el relato hecho. Ya lo hizo y ya va. Ahorita viene a simplemente terminar de hundir más a Venezuela en nombre de la Organización de las Naciones Unidas y una preocupación por las causas humanitarias. Y tomando el asunto de Bielorrusia, también esta semana pasada, el Ministerio de Educación Superior venezolana firmó acuerdos nuevos con el Ministerio de Educación bielorruso. Entonces, bueno, todo queda en familia. Leer ese tipo de noticias duele, porque todavía puede haber gente que diga ¡Oh, la ONU está mandando a revisar lo que pasa! Entonces, uno se siente mal por no poder explicarle a todos que es una mentira más grande que el universo. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea pide precisiones sobre la posición de Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela. El malo es Estados Unidos, por eso Venezuela está mal. Borrell descartó que vayan a reabrirse las negociaciones entre régimen y oposición, pero reiteró que para la Unión Europea la solución a la situación política en Venezuela pasa por la negociación. E insistió que para que esta tenga éxito se necesita voluntad de acuerdo y sesiones de todas las partes. Y no dijo todavía elecciones libres y transparentes. Es que es muy importante que la gente entienda un asunto sobre la política esta de negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdos en los cuales, por supuesto, justicia transicional y todas estas cosas tan espantosas que hacen que los países estén hipotecados a lo interno con la violencia. Bajo así, yo tengo el tono de la violencia, ahora yo me voy de vacaciones y tú mantienes aquí la hacienda un ratico, jugamos un chamorrazo y yo vuelvo al poder, me muevo a borrón en las elecciones con todo el dinero que tengo para hacer la campaña y para más no me pueden juzgar por absolutamente nada porque hicimos un acuerdo dentro del marco de la justicia transicional. Todas esas son las maravillas en las negociaciones. Ok, vamos a suponer que usted decide aceptar toda esa cochinada y quiere vivir esa fantasía. Ahora, la pregunta es ¿para qué demonios el régimen chavista lo haría? ¿Para qué? ¿Dónde está su motivo? ¿Qué lo impulsaría a hacer semejante estupidez? Tiene el poder. El guiado cumplió en absoluta cabalidad lo que habíamos dicho desde el inicio, lo que dijimos claro en enero del 2019, el guiado venía a dos cosas principalmente, la reinstitucionalización de la tiranía, la cual la hizo a la perfección, y la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía, algo que en cada declaración del Parlamento Europeo queda clarito. Entonces, frente a esa realidad, ¿para qué el chavismo va a hacer qué? Entonces, lo que va a hacer el chavismo es simplemente tomar el libreto, jugar, hacer que se incorpore cada vez más Noruega, que se incorpore el otro cualquiera, que vuelva al Papa, que salga al Papa, que le discuto contigo, que es nuevo, y con la esperanza de que Biden le baje las sanciones para poder darle avances a los acuerdos de negociación. Bueno, es increíble el daño que tienen pensado hacerle a Venezuela, y eso hay que aplaudírselo a todos los partidos de oposición, todo ese increíble esfuerzo que hicieron por marear más el país durante dos años para que se consiguieran estos dos inmensos logros a favor del chavismo.